Hola, soy Juzar O'Hanga, una campesina ecuatoriana, secretaria ejecutiva de la Red Latinoamericana y del Caribe de Mujeres Rurales, Redelar. Esta red que nace en San Bernardo, Argentina, hace 34 años, y que ha sido la que ha promovido en tener espacios para poder actuar con voz propia, nosotras las mujeres del campo. Por eso para mí es muy grato poder llegar a ustedes, mujeres que están en el campo, en los distintos sectores del sur, del centro, del norte, de Chile, y decirles que para nosotras es importantísimo el fortalecimiento del talento humano. Y una de las cosas que hacemos es, lo hemos dado a cabo, cinco grandes encuentros para hermanarnos, para encontrarnos, para analizar y discutir la problemática que nos afecta desde nuestra esencia de mujeres rurales, distintamente del color de nuestra piel, credo político o religioso. Pero queremos siempre encontrar soluciones, buscar la problemática, pero también buscar las posibles soluciones y con quién y cómo hacerlo para mejorar la calidad de vida nuestra. Y entre eso, la comunicación, ¿cierto? Porque la comunicación es medular para poder también estar informadas y no caer en la desinformación. Y uno de los ejes temáticos nuestros es precisamente el tema de comunicación comunitaria y TICS. Por eso, en las escuelas de formación que llevamos a cabo a través de módulos, siempre estamos poniendo el eje temático de comunicación comunitaria y TICS. Y ahí es donde formamos a las mujeres, les trasladamos el saber diferenciar entre una noticia, digamos, responsable, consciente, positiva, o una noticia que puede estar sesgada por los intereses particulares y muchas veces distorsiona el mensaje para fines de beneficio de personas o de instituciones o lo que sea. Pues por eso es importante el que nos vayamos también preparando, nos vayamos formando y que hagamos el mejor esfuerzo incluso para tener un equipo, un mejor celular, hasta para poder nosotras también estar informadas en el día a día. Y ojalá formarnos en eso para no solo recetar, sino ser las que transmitimos el mensaje desde adentro hacia afuera. Y ojalá formarnos en eso para no solo recetar, sino ser el mensaje desde adentro hacia afuera.